Hola, ¿cómo están? Hola familia y amigos. Me acaba de llegar este paquete de China. Es un encargo que hice mediante la tienda eBay. Es una tienda en línea, segura, confiable. Bueno, ya he comprado ciertos artículos que me han llegado a precios exageradamente baratos. Es una tienda de prestigio. Hay que abrir la cuenta y abrir una cuenta de igual forma en PayPal para poder hacer el pago. Bien, bueno, este teléfono lo pedí, les hago mención, hace más o menos 30 días, por ahí. Me llegó el día de hoy. A mí se me hace un poquito exagerado lo que es el servicio de Correos de México, porque cuando yo compré el teléfono, lo hicieron de China, llegó a la Ciudad de México en 12 días. Y ya el resto, manejémoslo 18, 20 días más o menos en lo que Correo lo trajo aquí a la casa. Bien, este es un teléfono Samsung Galaxy Note 3, donde yo al comprarlo hubo la diferencia de ahorrarme un poquito más de 3 mil pesos. Aquí la ventaja es que el vendedor te ayuda, me di cuenta, porque este teléfono excede el excedente del pago de lo que viene siendo gastos de importación. Aquí lo que me llama la atención es que el vendedor le pone que es un regalo. Más aparte, el avalúo del supuesto producto es de 100 dólares. Cuando excede los 300, pues ya hay que pagar gastos de importación. Como podemos ver, es un... Deje que se enfoque. Es un Samsung Galaxy Note 3. No, no enfoca bien, pero bueno, es lo de menos, pues. Y bien, vamos a mostrar lo que es el teléfono. Ahí no tengo yo manera de... De maniobrar con las dos manos, ¿sí? Voy a pausar el video. Voy a pausar el video para que lo pueda sacar y una vez ya fuera, pues ya vemos la caja y lo que viene adentro. Bien, ya quitándole el paquete, pues ya podemos ver lo que viene siendo la caja. Muy bonita, muy lujosa. Se dice que son de materiales reciclables. Por eso vienen con esas vetas de madera. ¿Sí? Vamos a lo que me dicen la voltea del teléfono para ver las especificaciones que trae. ¿Sí? Vamos viendo. Hay maneja que es un Galaxy Note 3 de 32 gigas. Maneja un procesador que corre a 1.9 más 1.3 Quad-Core. Trae una cámara de 13 megapíxeles, lo que viene siendo la principal y 2 megapíxeles la frontal. Cuenta con 3 gigas de RAM. Su Stylus Pen. Y cuenta pues con todos los requisitos, ¿no? De hoy día, lo que viene siendo el teléfono. Este teléfono cuenta con 32 gigas, expandibles a 64. Prácticamente es un pequeño monstruo, ¿no? Digo, ya cuando le metes las 64 gigas, pues bueno, le cabe demasiado. Vamos a desprender lo que es la tapa. ¿Sí? Y quitamos esta parte. Y como pueden ver, este es el teléfono. ¿Sí? Vemos que hay en su interior. ¿Sí? Este es el teléfono. Este teléfono son 5.7 pulgadas, Full HD, Super AMOLED, que es una calidad de video. Pues digamos que impresionante, pero bastante aceptable. En el interior de la caja, podemos ver lo que regularmente trae un teléfono, su manual. Una batería bastante grande. Digo, la pantalla del teléfono, de igual forma, pues es bastante grande. Requiere, de alguna manera, cierta capacidad para que pueda estar el teléfono en óptimas condiciones por bastante tiempo, ¿no? Aquí podemos ver el cable, el cable que alimenta, lo que viene siendo la batería. Es un cable USB que corre a 3.0 para una transferencia de datos. Regularmente los smartphones normales traen solamente una entrada, ¿no? Estamos viendo que son dos, para transferencias de archivo más rápido. De igual forma, trae sus audífonos y trae el eliminador de 2 amperios. Bien, esto es lo que viene en el teléfono, eso es todo lo que trae. Desconozco por qué regularmente este teléfono viene con una herramienta para poder cambiar las puntas del S-Pen. Que, como pueden ver, está aquí el S-Pen. La herramienta que hace falta es para cambiar las puntas, los respuestos del S-Pen. Y bien, este es el teléfono que me llegó de China. Muy confiable, la tienda, muy satisfecho. Con la experiencia de que hace unos días se venció el plazo para que me entregaran una funda de otro teléfono que tengo. Contacté al vendedor y le cuestioné el motivo por el cual no me había llegado en tiempo y forma, como según refería su anuncio. Inmediatamente me pidió las disculpas y en menos de 12 horas ya tenía... Me hizo un reembolso por la cantidad del dinero que pagué por el protector del teléfono. Casualmente a los tres días me llega, me llega aquí a la casa, a la funda, pues con la pena, ¿no? Digo, igual, ¿no? Se le había vencido el tiempo. Entonces yo me comuniqué con él para devolverle su dinero. Digo, prácticamente me costó noventa y tantos pesos la funda y se me hacía, pues, mala onda, ¿no? Digo, y lo contacté y le dije que me diera los pasos a seguir para volverle a regresar el reembolso, lo cual me dijo que no era necesario. Que no era necesario, que se sentía muy apenado por no llegar en tiempo y forma a mi producto y que no había ningún problema que me quedara con él. Pues se siente un sentimiento de remordimiento, pero bueno, igual. Más que nada este tipo de gente se maneja mediante comentarios y votaciones si es un buen vendedor, si te respeta la garantía, si te respeta la entrega. Entonces, de alguna manera a ellos no les conviene que uno haga un comentario negativo porque de alguna manera eso mancha la reputación del vendedor. Entonces, de alguna manera ellos hacen lo posible para estar bien con uno, para tener más clientes, ¿no? Bien, esto es todo. Nada más les hace mención, digo, es muy confiable la tienda de eBay y el PayPal. Hay garantías por la devolución de tu dinero. Si el vendedor no te responde, pues, a lo que te ofrece, eBay o mediante PayPal, ellos, que es la misma empresa, que al parecer ya están por separarse, están cambiando las políticas, te regresan. Y me consta con relación al, directamente lo hizo el vendedor, el reembolso de la cantidad de dinero que pagué. Pero bueno, eso es todo. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben cómo hacerlo. Estamos a la orden. Hasta luego.